En esta ocasión estamos invitando a toda la comunidad para una actividad que vamos a estar realizando desde INAU, con varios centros implicados y otras instituciones de la comunidad, donde vamos a celebrar en el marco del Mes de los Derechos a través de una actividad que se va a realizar este viernes 24, de 17 a 19 horas, en el centro de barrio número 3, El Hongo. Así que, bueno, la idea es trabajar con la comunidad en el marco de los derechos, celebrando algunos derechos y trabajando en torno de algunos de ellos. Así que le doy la palabra a mis compañeros para les cuenten un poquito más quiénes van a estar acompañándonos y algunas de las actividades que vamos a estar realizando. Esta actividad, como dijo mi compañera, se realiza en el marco del Mes de los Derechos, y la estarán realizando todos los servicios que trabaja INAU, ¿no? Los centros juveniles de Curtina y de Tacuarembó, los sistemas de protección especial de 24 horas, los CAPI, que son los servicios de atención a primera infancia, y después algunos convenios como Esmeralda, que es un dispositivo que es convenio con INAU, de atención especializada, Ciudadela quedó de confirmar la participación, y bueno, eso, repetirla, van a haber actividades recreativas, y la idea es que se pueda acercar toda la familia, la comunidad, saber un poco más sobre INAU, sobre los servicios que ofrece, vamos a estar dando información sobre el programa de familias amigas también, que uno de los derechos fundamentales que queremos trabajar es el derecho a vivir en familia, entonces, bueno, capaz que le paso a Noe para que cuente un poco cuáles son las actividades recreativas que van a haber para niños, niñas y adolescentes. Vamos a contar con varias actividades recreativas, principalmente lo que hicimos fue como dividir por rango etario, van a haber actividades para primera infancia, para infancia, y después van a haber actividades para adolescencia, así como también para adultos que quieran acompañarnos. La idea, más que nada, es, bueno, trabajar en torno a lo que es el derecho a la participación, al juego, a la recreación, y además de eso, bueno, como decía la compañera, vamos a estar con un stand, más que nada institucional, en donde vamos a brindar un poco de información de lo que es el programa de familia amiga, de lo que son los diferentes programas que también tiene INAO, y además la difusión, por ejemplo, de centros juveniles y de algunos dispositivos que son convenios con INAO, que es importante que la población sepa y conozca en dónde enfoca, digamos, INAO su trabajo en cuanto a los derechos, ¿no?, promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este, nada, va a haber, qué sé yo, castillos para los gurises, va a ser una actividad bien linda, y esperamos que, bueno, que nos puedan acompañar, va a ser en el centro de barrio número 3, en El Hongo, el viernes 24, a las 17 horas, hasta las 19, más o menos vamos a estar ahí, así que, bueno, nada, los esperamos, y ojalá nos acompañe el tiempo también, así que, bueno, muchas gracias. Estamos en la visibilización de los derechos de los niños, estamos en el 2023, pero igual siguen algunos todavía, algunos inconvenientes, hay muchas cosas que todavía no hemos pulido de la sociedad. Exactamente, exactamente. Lo que nosotros intentamos siempre desde el lugar que nos convoca, es, nada, tratar de trabajar con ellos, sobre todo en lo que tiene que ver con algo que sigue siendo un debe, y es la participación activa de los gurises en decisiones que tienen que ver con sus derechos. Esto es que ellos mismos decidan y tomen acción de cosas que los implica directamente, y que no sea solo el mundo adulto, digamos, el que decide, ¿no?, qué es lo que está bien o lo que está mal, como para decirlo de alguna manera, en torno, bueno, a los derechos de los gurises. Quiero reiterarles la invitación para el viernes 24, de 17 a 19 horas, los esperamos a toda la comunidad por allí, que se presente, que vaya, que van a haber actividades divertidas para los niños, y los más pequeños y los más grandes, así que, bueno, desde ya muchas gracias también a la prensa, que siempre se hace eco al pedido de que vengan a difundir este tipo de eventos por parte de INAU, y, bueno, agradecer a la comunidad por su presencia desde ya, obviamente, y que vamos a las órdenes. ¡Gracias!